Un pequeño grupo, dentro de la oposición, llenar de violencia y quemar Venezuela para cambiarle la mentalidad y la voluntad a la mayoría de Venezuela que quiere revolución, que quiere paz, que quiere democracia. ¡No volverán! ¡No volverán! A ustedes les van a cambiar la forma de pensar porque quemen un aguarisma. ¡No volverán! ¡No volverán! Estamos más maduros, los chavistas estamos más maduros hoy por hoy y maduras también, maduros y maduras. ¿Hasta dónde van a llevar la violencia y la intolerancia? ¿Cuándo van a salir a retirar a estos grupos violentos de los focos fascistas y guarimberos que atacan familias? ¿Hasta cuándo la intolerancia del odio? ¡Venezuela no quiere más odio! ¡Venezuela no quiere más guarimba! ¡Venezuela quiere paz, tolerancia, amor, convivencia! ¡Ya basta ya! ¡No volverán! ¡Ya basta ya, compatriota! Abajo las armas Si eres un venezolano en busca de la paz Súbeme la palma y basta ya De tanta violencia basta ya Abajo las armas Si eres un venezolano en busca de la paz Súbeme la palma y basta ya De tanta violencia basta ya Basta ya de tanta muerte Basta de que caiga un inocente Por culpa de gente que se cree más que el presidente Soy de barrio Y sinceramente no me importa que me dejen de apoyar Porque soy revolucionario Es que me duele mi pueblo y mi Venezuela Me duelen los tres colores que trae nuestra bandera Basta ya Si queremos paz Hay que empezarla a buscar Porque ella sola no va a llegar Vamos a tener paciencia Venezuela basta de violencia Vamos a sembrar conciencia con inteligencia Presidente El pueblo está contigo y tú lo sabes Todos somos hijos del eterno comandante Chávez Ya no quiero ver más gente caer En una de esas balaceras Porque no pudo correr Basta de tanta matanza El país está en una balanza Entreviene el mal Tolerancia Pueblo, tolerancia Abajo las armas Si eres un venezolano en busca de la paz Súbeme la palma y basta ya De tanta violencia basta ya Abajo las armas Si eres un venezolano en busca de la paz Súbeme la palma y basta ya De tanta violencia basta ya Basta ya de tanta guerra Maldito sea el militar que levante su arma En contra de su misma tierra Maldito el guardia que no es noble Y maldito sea el rico que se la pasa humillando al pobre Basta ya de tanta muela Basta de tanto fascista y terrorista Golpista alzando banderas Me duele que esto esté candela Pero más me duele Ven la calle S.O.S. Venezuela Basta de balas al aire compadre Que el próximo muerto pudiera ser tú o quizás tu madre Quizás tu papa que venía de su trabajo Furia en medio de una guarimba que había más abajo Basta ya venezolano No dejemos que esta cucaracha nos alce en la mano Chamo vamos a defender la patria que dejó Simón El libertador de toda nuestra nación Si señor rodilla en tierra porque somos el legado que dejó el padre de la revolución Comandante Hugo Chávez tú lo sabes Somos paz, somos amor, somos el pueblo haciendo canción Dejaré de cantar el día en que me muera Defenderé mi bandera con todas mis melodías Voy a dejar en alto a mi Venezuela Con música como lo hizo nuestro tío Simón Díaz Batalla de tanto abuso Despierta Venezuela No dejemos que el fascismo tiñe sangre en nuestro país Es King Darling en la casa No más balas Rodilla en tierra camarada Y que les quede claro que Valencia No volverán Viva Chávez Viva Maduro Y que viva cada rincón de mi Venezuela Carajo Es el barrio Es el barrio Es el barrio El carajito de la Milbo Sí La garantía de paz y de futuro Está aquí ¿Qué le ofrecen estos locos? Me refiero a los grupos que están quemando Las urbanizaciones de clase media en Valencia ¿Qué le ofrecen a Venezuela? Muerte, violencia, sabotaje, destrucción ¿Ustedes creen que ellos pueden tomar el poder político así? Así que yo les recomiendo a la oposición Dejen quieto a quien quieto está Dejen quieto al pueblo Respeten el derecho a la paz Respeten el derecho a la paz La paz La paz Gracias.